y hola chicos como están bienvenidos de nuevo a Genshin Impact y hoy es un día épico no lo que sigue es el fin de un ciclo el inicio de algo nuevo hoy obtendremos a venti el arcón de anemo este personaje que he perseguido desde que este juego empezó porque tengo mala suerte o porque tomo malas decisiones antes de sus banners entonces bueno por fin ya se nos va a dar el lujo ya podremos por fin tenerlo en nuestras manitas y obviamente tenemos que hacer preparaciones lo primero que nada el spot de invocación ok obviamente debemos estar en sus manitas felices ok ah me caí bueno no es un mal presagio ni nada por el estilo simplemente ya sabes me caí segunda preparación es dar agradecimientos especiales ok en este caso es a Kiki que bueno en el banner de Jaimiko la verdad fue muy generosa porque yo estaba feliz y dije sabes que sería una buena idea we meterme al banner de Jaimiko tirar y si no me sale tengo a Yato y si me sale pues pues ya está tengo a Jaimiko pero obviamente Kiki es una gran persona y pues yo no sabía en ese momento que Venti iba a llegar no entonces Kiki dijo sabes que eso era una buena idea mejor que me des mi constelación o no y que yo te garantice tus siguientes cinco estrellas que te parece porque ella ya sabía que Venti iba a venir yo no yo era ignorante a la situación pero ella lo sabía así que agradecimientos a Kiki por arruinarme el piti y que hoy yo pueda tener a Venti ok y bueno una vez hecho los agradecimientos especiales el segundo agradecimiento es para mí porque porque he ahorrado mucho me controlé no tiré a la C1 de Shogun Raiden entonces agradecimientos especiales a mí y bueno ya podemos pasar a la tercer punto de preparación y es poner el equipo de recibimiento ok el equipo que va a recibir al Arconte Ani Amor en cuestión y para eso nos vamos a colocar en no sé cual quitamos a este de aquí vamos a ponernos obviamente a los Arcontes respectivos porque tenemos que tener un equipo de Arcontes obviamente primero las damas que estoy haciendo Bennett se queda porque les de Arconte Piro todo el mundo lo sabe y aquí vamos a quitar no sé vamos a poner a no sé a Amber por qué no por qué Amber por qué Amber por qué pues es el primero que te dan y ya está no vamos a ver ya está listo el team que va a recibir a Venti ya está listo esto procedemos a sentarnos sin caernos porque siempre me caigo ahí está nos hemos sentado y podemos visualizar el banner tenemos aproximadamente 70 tiradas porque tenemos 12 mil proto gemas más 4 deseos aquí más o menos en promedio unas 14 mil proto gemas que saben perfectamente para un piti y tenemos el piti en 30 me parece vamos a revisar de todas formas y pues bueno tenemos aquí 6 12 18 24 30 36 42 44 gracias Kiki te quiero mucho 44 el piti necesitamos llegar a 105 tenemos garantizado no voy a tirar ya toque miedo por si acaso de aquí vamos a elegir no sé igual a lo mucho tiro por de chile porque es que no me interesa nada tal vez la lanza y la sinfonía los maravilladores pero el rumbre ya no lo quiero la flauta menos es un poco riesgoso pero ya empezaré si tirara aquí después pero mientras aquí estamos llegó el momento estamos en 42 no 44 44 empecemos 54 ok probabilidades de doble legendario 0 soy yo que eso nunca va a pasar entonces no pasa nada vamos a ver si es yunjin yoro y shangling y sakaro se traducen en una tirada más porque porque como ya la tengo 16 no va a dar 5 de estas porquerías y pues una tirada más entonces pues bueno vamos a ver después de abonius no está mal no está mal no es útil para ciertos personajes doble 4 estrellas pues no va a ser que no no pues no tirada de mierda ya sabes normal en este juego pero no pasa nada tenemos muchas tiradas y tenemos 100% de seguridad desde que 20 llegará a nosotros otra cosa estrellas yo quiero que sea yunjin porque quiero yunjin c6 porque yunjin c6 es bonita ok pero no va a pasar así que bueno mínimo c4 ya aunque sea otra shangling porque bueno no sé qué tiene pero shangling me ama más que nadie en el mundo tengo shangling c60 y algo algo así más o menos algo así por ahí llega shangling ves ves tirada gratis entonces bueno gracias por la tirada shangling tirada que nadie te pidió pero bueno gracias en qué vamos eso era 54 64 creo que aquí entramos al estamos a uno del piti hoy entramos el piti uno de los dos efectivamente aún no entramos al piti no pasa nada y después el ahorro para qué va probablemente del siguiente que voy a sacar va a ser kusanali cuando salga porque no me interesa jelan yo que jelan la saco en mi cuenta secundaria porque si la quiero y yunjin excelente así que mi siguiente cinco estrellas de aquí va a ser kusanali voy a juntar este 28800 foto gemas para tener la garantizada y después de ella vendría la c12 shogun raiden ya me decidí pero bueno en fin tenemos una yunjin c4 vamos bastante bien shangling no ha venido a atacarnos de nuevo no pasa nada y bueno aquí debería salir aquí yo debería por fin ser feliz y sonreír luego de mucho tiempo en efecto llegó el momento si viene con yunjin yoro o viene con esta mierda también puede ser esta arma quien la usa yo no he visto ni de usarla es una basura siiii es mio ojo finalmente los cielos me responden bueno era garantizado no eso le quita emoción pero bueno no importa gracias kiki te quiero mucho lo malo de sacado cinco estrellas es que te emocionas y la emoción nunca es buena porque nunca es buena porque haces cosas como lo que estoy a punto de hacer ok entonces ustedes nos lo hagan para ver que sale total ok era broma lo del doble legendario que quería aclararlo bueno no es doble legendario pero bueno una flauta de mierda no importa tengo miedo tengo mucho miedo no ya wey deja del suspenso de una vez no mames para mi que king ya esta ya otra flauta muy bien muy bien ok yo no me enojo esta bien todo esta bien en el mundo osea impresionante probablemente las mejores armas del juego y era inesperado eh y ojo que antes dije que era una mala decisión osea hay psicología inversa en este juego me explico osea tienes que fingir que no lo quieres para que el juego te quida tantito y pasan milagros como estos ok obviamente esto no va a volver a ocurrirme nunca ok va a ser la primera y última vez como que a mi hojo le cae medio bueno hojovers les cae medio bien hoy pero bueno y un jince 4 estoy satisfecho pero aún más satisfecho me deja ver esto al fin tengo los tres arcontes que han salido y bueno vamos a equiparlo no porque obviamente tenemos que equipar a nuestro nuevo personaje que donde estas aloy porque porque aloy es mi depósito de artefactos es lo que es esta cosa ok todos tenemos un personaje que no pelamos y es nuestro depósito de artefactos en mi caso aloy es hoy es mañana y lo será siempre perdón así es como funciona un tasalo y 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 osea que que triste que busco aloy solo para quitarle artefactos no lo voy a subir nunca eh de hecho su amistad está en 8 por la relaja tetera porque por mi jamás oye una vez lo hizo jamás listo ven ti ya tiene una maestría decente ahora falta tu arma obviamente la tiene aloy obvio el último acorde porque porque último acorde es bonito así sencillo ok 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 vamos a visualizarlo un momento vamos a girarlo y ahí está el arconte anemo es bonito es feliz constelaciones no vale la pena ninguna la verdad para que para que le hacemos de jamón y tenemos una maestría de metal de 392 vamos a mejorarlo un poquito ok ok yo no me enojo yo no me enojo yo estoy feliz o sea yo estoy feliz la felicidad es natural en este momento para mi ok osea es bonito es bonito si venti si si lo que tu digas venti te voy a subir el nivel de amistad pero mira hasta cansarme solo que es incómodo porque te pelo mas a ti que aloy pero bueno eso no importa porque a nadie le importa aloy digo no conocer en que diga oh si me encanta aloy pero no la culpemos o sea no es culpa de aloy ser tan mala solo es solo es pésima y ya está y bueno vamos a ver escenderlo porque porque tiene de hecho creo que tiene años que no farmeo para un personaje el último para el que farmeé fue Zhongli y ve como tiene que salir Zhongli lo obtuve en su primer banner no en el segundo banner lo tuve en el rerun osea ve la diferencia no y a venti le farmeé y solía farmear a Yato porque ya tenía la mitad de sus materiales de jefe de mundo pero cuando salieron los banners pues dije no venti lo siento que de hecho creo que no va a alcanzar los libros de experiencia que van a ser mi siguiente farmeo porque que es triste porque es que han habido tiempo de juntarlos osea no da tiempo de juntarlos ah no si si me alcanzaron excelente me quedé pobre de mora seguramente cuando mora me queda ah 3 millones excelente no pasa nada y listo con esto 20 están 80 90 el nivel que lo necesitamos excelente ok vamos a reclamar nuestros deseitos del poderosísimo 20 ok ok y bueno afortunadamente 20 era una un gasto económico ya contemplado ok no como el arma cinco estrellas que va a ser el dolor de mi economía de mora los últimos días pero bueno esa es otra historia que trataremos en otro momento por ahora 20 god es nuestro vamos a subir los talentos al ¿a qué nivel? al 8 o algo así no sé igual no va a bajar pobre de mora este wey entonces pues que le hago no? 5 o 6 si 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 sigue subiendo no veo que subas sube más sube más tengo tengo tus flores tengo todo wey que quieres wey te doy lo que tu quieras wey tengo todo soy como tienda de no sé no sé ten todo tenlo todo tenlo todo tenlo todo y bueno obviamente se viene ya de 20 es obvio es evidente es inminente que bueno no es como que no sepa como jugarlo no creo que ya tengo suficiente experiencia con el personaje por el tiempo que ha pasado que bueno a final de cuentas cuando eres alguien que juega mucho tiempo ocurre que ya sabes aprendes a jugar con aquello que no tienes porque estás triste y porque no lo tienes entonces lo exploras y demás cosas ¿no? y pues bueno ya subimos sus talentos a 8 y con esto podemos dar por terminada la subida de nivel de 20 ¿por qué? porque subir los básicos es lo que hace alguien que no sabe entonces peta siguiente meta con 20 subir su nivel de amistad que bueno eso va para largo tengo 20.000 de vida no sé por qué me importa y pues bueno vamos a colocárnoslo ¿no? ya para terminar con esta parte vamos a colocárnoslo y a presumirlo ¿por qué? porque si es como funciona esto si no si si 20 lo que tú digas papu pam pam vamos a sentarnos en aquí y pues listo resumiendo el botín tenemos a Venti ya perfectamente leveleado tenemos a el posible causante de mi ruptura económica las próximas semanas o sea la non-ondulante de Futsu que no me lo esperaba para nada y no sé quién se la voy a dar seguramente a King quién sabe no lo sé ya lo veré y pues bueno también tenemos Junjin C4 pero eso como que lo menos importante así que por ahora podemos decir que esto fue un templar y completo éxito ¿ok? y pues bueno supongo que podemos dejar las hermosísimas tiradas al ventilador estoy muy feliz no les voy a mentir todo está bien en el mundo ya tengo los arcontes completos hasta la fecha y la siguiente 5 estrellas será la buena Kusanali ¿ok? y pues bueno eso ha sido todo de mi parte por ahora y mucha suerte en tus tiradas ya sea vayas por viento o vayas por vente y quién sabe tira el banner de armas capaz de salir un milagro así que bueno nos vemos en otro video adiós